En el siguiente video quería hablarles un poco de la trilogía de libros del autor Ibn Azad. Los otros días tuve la oportunidad de terminar de leer el tercer libro de esta trilogía, el último que me faltaba leerlos. Y bueno, quería hacerle un breve resumen de lo que me pareció toda la trilogía. Y bueno, sin lugar a dudas después de leer las tres obras me sigo quedando con la primera. Pero les voy a contar entonces de qué tratan las tres obras. La primera obra es La Danza Final de Cali. La segunda se llama La Rueda de los Cuatro Brazos, o sea una introducción al carácter suprahistórico de la humanidad. Y la tercera se llama El Hijo de León, síntesis de la teoría indio-aria del Avatar. De estas tres obras me sigo quedando sin lugar a dudas con la primera que es La Danza Final de Cali. Que básicamente es lo que trata sobre el nuevo orden mundial, pero lo hace de una forma totalmente amena. Y bueno, las reflexiones que hace el autor me parecen excelentes. Después de la segunda y tercera obra, sea La Rueda de los Cuatro Brazos y El Hijo de León, me parecen mucho más esotéricas y mucho más pesadas a la hora de leerla. Están interesantes obviamente, pero me parecen unas obras mucho más pesadas, sobre todo para el lector a la hora de leerlas. Sin lugar a dudas, si tengo que recomendar una de las tres, me quedo con La Danza Final de Cali. Me parece una obra excelente, yo siempre que puedo le doy una releída. Y bueno, de la segunda y de la tercera, mi preferida sería la tercera, El Hijo de León, sobre todo la última parte. Que habla de qué podemos hacer entonces ante la implantación del nuevo orden mundial. Sobre todo, qué medidas podemos tomar entonces para enfrentarnos al nuevo orden mundial. Y lo que recomienda este autor es básicamente abandonar las ciudades. Bueno, yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Esto me recuerda bastante a la parábola esa del hijo pródigo, que se va a la ciudad y pierde toda la plata del padre y después vuelve al campo. La salvación básicamente es lo que nos dice este autor, es que está en el campo. Y bueno, él se dedica a plantar en el campo, entonces a hacer lo más autosuficiente que pueda. Y da un montón de medidas, sobre todo del Hijo de León lo que más me gustó entonces es la última parte. Que habla de qué podemos hacer un poco para enfrentarnos a lo que es el nuevo orden mundial. Por ejemplo, él recomienda formar una familia, todo lo que no quiere en el nuevo orden mundial. Porque quiere destruir la familia, destruir todos los valores. Entonces él da un montón de opciones que se pueden realizar. Por ejemplo, él trata de ser autosuficiente, tener paneles solares en la casa. Bueno, producir energía como pueda. Calefaccionar la casa no con red eléctrica, sino con madera, con leña. O sea, él da un montón de cosas, de pautas que me parecen sumamente interesantes. Como conclusión entonces, en este video, la segunda y la tercera obra me parecieron obras mucho más pesadas a la hora de leerla. La primera es totalmente amena. Uno se pone a leerla del principio y igual termina leyéndola, arranca a leerla y no para. Porque es sumamente amena la lectura. Las otras sí son mucho más pesadas. Hay que andar reflexionando, pensando, viendo. Porque a veces se utiliza términos en dúes y uno no está acostumbrado a esos términos en dúes. Y bueno, las encontré un poco más pesadas las otras obras, la segunda y la tercera, que la primera. La primera me pareció mucho más entretenida. Y además también hay partes que hablan de música y cosas de esas. Y bueno, ahí me parece un poco que se va por las ramas. Pero me parecen obras totalmente recomendables. Y bueno, me parecen obras sumamente interesantes. Si tuviera que darle un puntaje, me quedaría en primer lugar con la danza final de Cali. En segundo lugar con El Hijo de León. Sobre todo por la última parte, que nos habla de algunas medidas que podemos tomar para combatir lo que es el nuevo orden mundial. Y en tercer lugar entonces con La Rueda de los Cuatro Brazos. También este autor tiene un montón de publicaciones independientes. Hay una que habla sobre la familia. No recuerdo el título, pero también está muy buena. Y habla entonces de cómo están destruyendo lo que es la figura de la familia. Me parece un autor muy interesante. Yo siempre que puedo leo todo lo que escribe. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video denle me gusta. Suscríbanse. Compártanlo. Y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.